Hace poco abrió el Jens de mi servidor Sumoncraft y el día de hoy comenzaré mi nueva aventura y te enseñaré cómo comenzar correctamente, cómo ganar dinero y las mecánicas de esta nueva modalidad ¡Chicos! ¡Ya está abierto el Jens! Así que creo mi isla tirándome en el portal del spawn y te da a elegir entre tres islas Elige la que quieras la verdad, pero yo me voy con la primera Bienvenido al Jens de Sumoncraft ¡Qué bonito, bro! ¡Qué bonito! Encima es que la isla está bien bonita, ¿eh? La isla es una zona bien grande, pero hay dos partes muy importantes que son la zona con agua y la zona de los cofres La primera zona es donde van los generadores Lo bueno es que al iniciar te dan tres generadores por lo que vendrás aquí y subieras por acá y romperás los tres primeros hielos para colocar estos Jens tal que así Y a partir de aquí se irán generando los objetos de cada Jens y los podrás ver en los cofres El comando barra cell sirve para vender todos los objetos de los Jens Y con el dinero que obtengas podrás comprar más generadores o mejorar los que ya tienes puestos Me alcanza, justo Ya tengo uno de melón, ¿no? Entonces con shift click derecho lo vas mejorando Y así pues te va generando más Vas viniendo por acá, pones barra cell Esto se vende por más Y así pues vienes aquí, mejoras y ya tienes tres de calabaza ¡Buenísimo! Para comprar más generadores tienes que poner el comando en el chat barra Jensshop Y aquí podrás ver todos los generadores del servidor Lo que te dropean y los precios Pero solo podrás comprar los de Eno Porque para llegar a los más avanzados tendrás que mejorar uno por uno pasando por cada generador Recuerda que solo puedes tener hasta 30 generadores a tu nombre en tu isla Pero si compras rango en la tienda del servidor Dependiendo del rango te dará más cubo para generadores O también puedes comprar el mismo espacio en el apartado de Jens Vamos a meter barra Jenshop Y vamos a comprar otro generador de trigo Y vamos a romper este hielo y lo vamos a poner acá Y así es como hacen dinero aquí chicos Pero no es la única forma de ganar dinero Porque tenemos aquí el barra warp En el barra warp tendrás todos los puntos de teletransporte del servidor Pero el primero que nos interesa es el área de farmeo Este es un campo muy grande de trigo Y al lado un campo de zanahorias Lo que tienes que hacer es con la asada que te dan al comenzar Quitar todos los trigos que puedas hasta llenarte el inventario Y venderlo todo con el comando barra cel Así es como ganas dinero cosechando Y como podrán observar hay eventos de cosecha Si tu cosechas más que cualquiera en estos momentos de evento Te dan mucho pero mucho dinero Por quedar en primer puesto o en segundo puesto o tercer puesto bro Pero de por si pues solo tienes que quedarte por acá Y estar farmeando por aquí amigo Y cuando ya tengas un montón de trigo Pones barra cel Igualmente te da un chingo de dinero Que con 33 mil Con 34 mil bro Puedo hacer muchas cosas Pero para que hacer esto si con los generadores ya se gana bastante bien Te explico Esta asada si pasas el mouse por encima Verás que tiene niveles Y si le das click derecho al tenerla en la mano Te abrirá un menú donde tendrás varias opciones Vamos al menú de mejoras Y aquí tendrás encantamientos especiales Para meterle a tu asada Para que el farmeo se haga más rápido Eficiente y productivo Vas a poder meterle mejoras O sea como encantamientos especiales O sea de que se te puedan vender automáticamente todo Lo que vayas farmeando Buscador de experiencia Buscador de llaves De spawners El refuerzo de dinero Aumento de esencia Aumento de cultivos Es un montón Es un montón Para comprar los encantamientos necesitas esencia La esencia la consigues cosechando igualmente Mientras más usas la asada Más subirás de nivel Y más esencia tendrás Cada vez de que estás farmeando con esto Vas ganando esencia Que la esencia la ves aquí Ahorita yo tengo 5000 de esencia Ponte de que ahorita mismo tengo buscador de experiencia Me cuesta 150 ¿no? Pero necesito un nivel de asada más alto Aquí dice No debes tener al menos nivel de asada 3 Nivel 0 Mira velocidad Precio 5000 Ya lo puedo comprar Entonces vamos a comprar nivel 1 Y ahora tengo encantamientos de velocidad Y bueno si vas farmeando Y vas consiguiendo cositas ¿no? Estuve farmeando por bastante rato Para subir de nivel mi asada Y ganar el dinero suficiente Para regresar a mi isla Y comprar los generadores que faltaban Aproveché todo el espacio de la zona De los generadores Para ponerlos ahí Y así quedó Y como me sobró dinero Comencé a mejorarlos cada uno Para que me den aún más dinero Sin tener que hacer nada Pero si quieres ganar más dinero cosechando Te recomendaría revisar El comando barra minas Aquí encontrarás otras zonas De farmeo de tu asada Donde cada plantación Te da cierto monto de dinero Puedes ver cuánto te da cada planta En tu asada A ver amigo WTF Amigo esto está chetadísimo WTF bro Barracel 127 Bro esto está chetadísimo WTF Nuevo hack para tener más dinero Mina bambú Bro wow Volviendo a los warps Hay uno muy especial Que es el warp minas Aquí encontrarás un NPC Que te dice Que pongas el comando Barra pico Con este comando Podrás agarrar un pico especial Que te servirá Para comenzar Con esta fase del gens El cual servirá Solo para Picar carbón ¿Y qué hacen con esto chicos? Con 64 de carbón Vienen al tradeo De carbón Y consiguen el comprest carbón Y ahora Con 4 de los carbones comprimidos Venimos al tradeo de hierro Y podemos conseguir el pico de hierro Para recién poder conseguir el hierro de aquí Y así tenemos que ir pico por pico Hasta conseguir el pico de esmeralda Que es este de aquí Para poder ir al nivel 2 de las minas El nivel 2 de la mina Un lugar muy peligroso Que solo los más fuertes pueden entrar ahí Aquí encontrarás cuevas con enemigos fuertes Y jefes finales muy chetados Tendrás que entrar para conseguir armaduras más chetadas Y objetos especiales para destacar en pvp Porque si mi estimado También hay un warp de pvp Para madrearte con las otras personas Si es que estás aburrido de cosechar Y esperar y todo eso Cuando ya hayas conseguido mucho dinero Quierras pasarte por el mercado Que está a la izquierda al lado del spawn Aquí encontrarás varios npcs Comenzando con el npc del acceso a las minas VIP Aquí podrás comprar el acceso a las zonas especiales de farmeo Donde encontrarás caña de azúcar Bambú Remolacha Papa Y verruga Cosecharlos cada uno Te dará más dinero que el otro También podrás comprar kits completos de rango Con este npc Y destacar en el warp pvp En la tienda de asadas Encontrarás las maravillosas Cellwands Estas son herramientas Que te ayudarán a multiplicar Las ventas de los cofres Dependiendo de cuál te compres Yo te recomendaría Ahorrar Y comprarte la vara de venta Por 4 infinita Que todas las ventas de los cofres Te las multiplica por 4 Y no se gasta nunca Luego tienes la tienda de armas Para comprar herramientas que necesites La tienda general Que también podrás abrirla Con el comando barra shop Que esto es para comprar bloques Y cosas básicas para tu isla Y la tienda de generadores Que ya vimos anteriormente Pero habrás notado Que te pide unas monedas diferentes al dinero Y para eso sirve este npc De cambiador de dinero Con este podrás cambiar tu dinero por monedas Que ojo chicos Es muy diferente Y cuando ya tengas varias Te invito a revisar el comando Barra coin shop Que es la tienda especial Para estas monedas Aquí podrás comprar cosméticos Como las estelas Colores en el chat Para que todo lo que escribas Salga de colores Los tags para diferenciarte De los demás en el tab Y próximamente meterán mascotas Las cuales tendrán busteos En cuanto al farmeo Y demás cositas Y aquí chicos Vamos por aquí por la izquierda Y nos podemos Tranquilamente Sentar A pescar Y ahora se preguntarán Nevi Para que coño es esto Vamos a esperar a que pesque Tranquilo bro ya viene Ahí está Y pescamos Un pescado de 3.6 centímetros Creo que es un tamaño bastante promedio De hecho creo que es un tamaño Yo creo que es bastante prominente Tipo Pero venimos aquí al pescador general Y metemos aquí el pescado Y me lo vende Ya ganamos dinero pescando Obviamente hay más pescados Y obviamente hay de más tamaños Que cada pescado te da más o menos monedas ¿No? Esta gens me encanta Porque hay bastante contenido Y cosas por hacer Así que entra ya mismo a farmear Y muchas gracias por haber visto este video Te deseo buena suerte Y buen farmeo Y no te olvides de ver este video Que sale en pantalla ahorita mismo Sé que te va a encantar ¡Suscríbete al canal!